El gol fue para el FC Barcelona El triunfo fue para el FC Barcelona Ahí está el saludo de rigor entre los dos equipos Entre los jugadores de los dos equipos Veamos el saludo más afectuoso María, atención que llega a Di María El balón para Cristiano GOOOOOOOL 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 El marroquim 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!